Primero va a empezar la parte de actora, luego lo va a hacer la parte de demandada y por último le voy a dar la palabra al Ministerio Público Fiscal. Lo escucho, doctor. Gracias. Estamos en este proceso oral, que por suerte acorta los plazos, porque seguramente si fuera escrito sería mucho mayor su duración, debido a la necesidad de mi clienta, la señora Cabrera, de reclamar justicia, de reclamar en definitiva su derecho a que esta empresa que administra el dinero de la señora Cabrera le diga cómo lo está haciendo, le brinde la información adecuada conforme lo establece la Ley de Defensa del Consumidor en su artículo cuarto. Además, este deber de información no solamente se remite a ser un artículo de la ley, sino que también está incorporado al Código Civil y Comercial en su última reforma del año 2015, entró en vigencia en el año 2015, y no solo eso, sino que por más de que el Código Civil y Comercial entiende que esta normativa está por encima de cualquier otra normativa en caso de conflicto tanto interpretativo como legal entre distintos ordenamientos jurídicos, también remarco que esta defensa de los intereses económicos y de la información debida a los consumidores está en el artículo 42 de la Constitución Nacional y por lo tanto corresponde hacer lugar a este pedido no solamente por una cuestión normativa, sino por un principio constitucional que nuestro país se obligó a garantizar a la ciudadanía. En un día 2 de enero, remito específicamente a la fecha, 2 de enero del año 2018, la señora Cabrera fue citada a la fábrica donde tiene la empresa esta multinacional, actualmente estamos hablando con FCA de ahorro, pero sabemos que es un grupo económico que corresponde al grupo FIAT, y en ese momento, sin ningún tipo de asistencia letrada, la persuadieron de firmar un convenio que se encuentra acompañado y que ya en la confesional el doctor Valle Espino reconoció que efectivamente fue firmado, fue lo único que reconoció, pero si vemos el contenido de ese documento, claramente sin patrocinio, le cambiaron el vehículo, no le dijeron cuánto era el valor del vehículo que le estaban dando en su reemplazo, después de hacer ese acto en el cual la obligaron a mantener confidencialidad absoluta sobre ese acuerdo, pese a que la ley de defensa del consumidor es de orden público y por lo tanto, todo lo relacionado a las actuaciones debería ser perfectamente publicable, la obligaron o pretendieron obligarla a guardar silencio sobre ese acuerdo, un acuerdo completamente leonino, después de eso la señora Cabrera tuvo que reclamar insistentemente para que le dieran el vehículo a Estrada, que tampoco se lo daban, cuando finalmente logró que le dieran el vehículo a Estrada, tuvo que reclamar numerosas veces con una atención telefónica deficiente, con una atención por mail que tampoco funciona, que pudieran patentar el vehículo anterior porque se iba pagando en la patente de la Fiat Toro, patente que se hizo con posterioridad, nunca le dieron a la señora Cabrera cuál era en concreto los montos que imputaron a esta nueva operación, cuánto de lo que ya venía pagando por la Toro, que se supone que es más cara que la Estrada, pese a que Fiat, que es quien vende esos productos, no sabe cuánto valen sus productos, pese a eso se supone que la Fiat Toro era más cara que la Estrada y que por eso iba a tener una ventaja a la hora de pagar las cuotas, nada de eso ocurrió, ella sigue pagando una factura que dice todos los meses Fiat Toro, que ni siquiera le llega a su domicilio pese a los reclamos, sino que la tiene que descargar el sistema, que hace valor a un producto que ella no tiene y no está usando, y que al momento, pese a haber tenido ya dos audiencias en este proceso y una audiencia confesional, la empresa no dice cuánto es lo que vale cada uno de estos productos y cómo es el motivo de la operación, desinformando a través de la compañía documental numerosa e incomprensible, en lugar de explicar clara, detallada y verazmente lo que realmente aconteció. Tengo que agregar que lamentablemente hoy la empresa Fiat se comporta como si fuera el matón del barrio, no cumple con las órdenes, no diligencia la prueba que se le venció el 7 de mayo, prueba que además era de por sí completamente innecesaria, pero ya que le ofrece, al menos que la cumpla, no lo hace, no recibe los oficios judiciales, no lo digo por esta causa, pero soy abogado en otras causas en las cuales los oficiales de justicia ya han manifestado que la empresa, por instrucción de sus abogados, no recibe los oficios judiciales y hace que el oficial de justicia tenga que estar leyendo el acta, dado que ni siquiera los empleados de Fiat brindan el nombre al oficial de justicia cuando va, todo lo cual está acreditado en otras actuaciones que tramitan en este mismo juzgado y por la cual pueden tener acceso todas las partes. Realmente no voy a entrar en la primera de las preguntas de la confesional relativa a la causa penal que inició Fiat en contra de muchos abogados que tenemos juicios porque no quiero alargar más este alegato, pero sí quiero decir que no puede ser que una empresa considere que esté por encima de la ley, que no cumpla con su obligación de deber de información, que haga un trato absolutamente indigno al consumidor, por lo cual también solicito que independientemente de que en esta causa, en la demanda, no se pidió la aplicación del daño punitivo o del daño moral, pero sí se hizo reserva de reclamarlo, solicito que dado que es una facultad del juez, aplique para este caso particular un daño punitivo no inferior a 100.000 pesos, específicamente por el comportamiento durante el proceso de la empresa FSA de ahorro. Solicito eso haciendo reserva de que en caso de que se considere que no es de aplicación para este proceso, se hará a través de un nuevo proceso en el cual se reclamará el daño moral y el daño punitivo por el perjuicio causado por todos los incumplimientos de la empresa, derivado del artículo 52 bis y 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Finalizo citando al ilustre Mosset Iturraste, quien dijo que para lograr una sociedad con bienestar, una sociedad civil en la cual haya bienestar, debemos tener un mercado que funcione con solidaridad. Y la única forma de que este mercado funcione con solidaridad es a través del resguardo de los derechos de los consumidores, para así evitar inequidades, para asegurar su supervivencia y sobre todo para evitar focos de calderas sociales en reclamo de los incumplimientos de estas grandes empresas. Esta empresa, y yo me dedico profesionalmente a demandar a empresas, pero nunca he visto un comportamiento tan negligente, tan de mala fe, que ha obligado a personas a encadenarse en frente de tribunales, que ha obligado a usuarios que reclamen permanentemente por groseros incumplimientos, eso realmente está por fuera de la normalidad de un proceso en el cual una empresa tiene su derecho a la legítima defensa. En este caso, realmente el grado de negligencia, de malicia y de falta de cumplimiento con lo cobrado con sus propios clientes, amerita, creemos, una sanción adicional para transmitir un mensaje a esta empresa que pueda operar brindando un servicio adecuado, decente y redando un trato digno a los consumidores, que son quienes financian todo este sistema, sus intereses y la ganancia de sus accionistas. Bueno, gracias doctor. Ahora le voy a dar la palabra a la parte demandada. Les recuerdo, la extensión máxima de los alegatos son 20 minutos. Los alegatos hablen de manera clara, ya que ustedes no sé cuál es el sistema de micrófonos que tienen. Yo en el transcurso de la audiencia los he escuchado bien, pero bueno, especialmente en este apartado, ya sea para cuando yo tenga que quitar sentencia y poder revisar lo acontecido en esta audiencia, poder escuchar sus alegatos. Como dijera, si la resolución que yo dicto pudiera ser revisada por un tribunal de alzada, van a tener que recurrir a este video y es fundamental que la forma en que ustedes se expresen sea de manera clara para que en el video surja textual lo que ustedes quieren transmitir. Les doy la palabra. Gracias, señor juez. Escuchaba lentamente y con algunas ofreces de la negación del aposentador y el prestado de los partidos de la acción. Lamentablemente tengo que referir a otros regiones que van a conseguir los actores digitales. La primera venta es que el modelo de la acción está fuera de lo que se ve a cabo. Es decir, que corren por los cambios naturales y apropiados. Lo mismo pasó con algunas de las posiciones, las cuales he observado, muy tarde antes de la negación. Y como dicen en la ley de Capitlos, como la doctora, que expresa bien, prácticamente, los detradores que me parecen que no tienen que hacer cosas que quieran a la acción. Trae a la acción, creen que no está bien, yo hace bien que no se vea. Realiza la situación de que no voy a defender la situación, precisamente la que no hace más parte de ellos. Creo que su reina de la acción es que adecuar el estado de la acción es que la retención de Maracol y a la defensa indicada por la desmarcada. Recuerdo hoy día a su impugnado respecto a la acción, a la respuesta que no es una condición de la acción, y es cierto lo que ha empezado la letra, pero me llama la tensión de que no hay alguna duda de la caos, dice la prueba del procedimiento. Son declaraciones de sacrificio que nos da a ser estudiado en la tendida práctica del proceso. La segunda cuestión, un libro necesario, un análisis de disfuncionalidad que inicialmente toma el institucional enviado como una meta apta para el desarrollo del proceso, pero a la vez no se complice con lo que hay en el proceso. En el caso de que los proyectos, los proyectos, los proyectos, los proyectos, los proyectos, los proyectos naturales, pero en las contancias que hay una causa indica, de manera clara, de que esa generosidad, esa partida, el proceso de liderazgo, cuando lo utilizó a la hora de diligencia, en el caso, en el caso de la constancia de la causa. En tercer lugar, ya lo hemos dicho hoy, con respecto a los 20 grados, el desarrollo de información que conocemos, en nuestro sagrado, se complica con un reclamo de restricción de cuentas, para que hay una integración, una integración de restricción de cuentas con cuentas. Es decir, que si hay la restricción, tendrá que ir a cumplir una vida correspondiente. en el estudio, donde se ha intentado producir la reunión de cuentas dentro de la demanda del cumplimiento de los proyectos. y lo que hace, decía, de la información, no es fundamental si el caso de la acercamiento, las animaciones que había visto en el trabajo. Tampoco es un tipo de animación que, como, por ejemplo, se la obligaban a la obra, a la presidencia, de su cultura de la humanidad, y en el trabajo, que no recortan, porque también no, 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 no. como cierto o como serio, ¿qué hace más tarde? Se hace más tarde, se hace más tarde, se hace más tarde, porque se hace hincapié con los propios actos. Esta es la confidencialidad, es como lo que decían de ponerle trato. No ha sido un sometimiento a un deber de necesidad. Hoy nosotros tenemos muy claro que muchos de estos contratos que tenemos de adhesión no impide en la mente y en la acción de una persona ahora, y de su familia, la estudió con la razón del tipo de la abundancia de que, en verdad, la persona pregó en la voluntad a la representación del contratos de los seres que se estaban planteando ese contratos. El tiempo, el tiempo, el tiempo que se hizo, no habrá fábricas en cuanto a un plan, que en un año ha introducido la presa de este plan que hará la voz, pero después de lo que hay afinación, que se haga hincapié, que la hubo mejor, la un, sobre todo, la persona que se ha perdido. Y con lo demás, la falta de deficiación, aquí usa la actora de nuestra parte de nuestra prueba, El regalo es un alegato extra en auto. Como grado, habla con sí, señala si es cierto o no es cierto la misma que se da. Esto es probablemente alegato. El regalo es un alegato extra en auto. ¿Da por terminado su alegato? Perdón. Bueno, gracias doctor.